El mestizo y añejo Bayamo guarda de Eusebio los mejores recuerdos. Su paso por este suelo fecundo fue siempre encuentro de emociones compartidas. De aquí el sabio caballero amó la hidalguía y sacrificio de un pueblo. La entrega de hombres cabales que antepusieron anhelos libertarios a vida y privilegios. La de Majagua, el himno, Perucho Figueredo, la quema, el céspedes de todos, fueron pilares que sustentaron su apego a estas tierras. Podemos afirmar categóricamente que la nación ha reconocido absolutamente, más allá del rostro de un billete y de un monumento en algún sitio, la importancia del céspedes como figura del iniciador. Aquel hombre que reunía en sí las virtudes ejercitadas en el conocimiento de las profesiones liberales. El hombre que siendo mazón lleva sin embargo al cuello como símbolo de Cuba la medalla de la Virgen de la Caridad. Aquel hombre que además era el partidario de la separación de la Iglesia y el Estado, del matrimonio civil, de las instituciones republicanas como conquistas del pueblo cubano. Se creyó en la educación, en la necesidad de la cultura, porque las revoluciones, tal y como afirmó su poderoso continuador, solo pueden ser hijas de las ideas y de la cultura. Leal agradeció siempre la posibilidad de estar en la ciudad monumento por ser este, decía, un sitio cargado de historia donde nada es comparable, con la satisfacción con que la ciudad exalta sus próceres, no olvida sus mártires y honra su historia. Hoy que parte a otra dimensión el intelectual de talla singular, no solo es dable volver sobre su paso por Bayama o la de Majagua o Dos Ríos, vale igualmente recordar aquellas palabras que le retratan tal cual vivió entre nosotros. No aspiro a nada, afirmó, no aspiro ni siquiera a eso que llaman posteridad, solo aspiro a haber sido útil. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.